¡A la mujer madura se le chupa la lingüita! ¡A la mujer madura se le chupa la lingüita! ¡A la mujer madura se le chupa la lingüita! ¡Música maestro! ¡Mina Patrari! ¡Mina Patrari! Sembrando cultura y tradiciones. A los hermanos de Cancón Cañato, en la fiesta de Rosarón y San Pedro. ¡Dale, columen! ¡No hay nada! ¡Una Cusatera y Cura! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Seguimos bailando! ¡Vamos! ¡Aquí dos aplausos y dos aplausos! ¡Esto es Nina Patrari! ¡Aquí dos! ¡Aquí dos! ¡Aquí dos! ¡Aquí dos! ¡Anda papá! ¡Aquí dos! ¡Seguimos bailando! ¡Voy una ¡Gracias! 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 Yo no sé lo que le vas a hacer a tu corazón, eso es mi consuelo Otra vez enamorado de quien ha dicho que no, eso es mi consuelo Otra vez enamorado de quien ha dicho que no, eso es mi consuelo Otra vez enamorado de quien ha dicho que no, eso es mi consuelo Otra vez enamorado de quien ha dicho que no, eso es mi consuelo Amísame si me quieres, si no me quieres, me doy eso es mi celular Tu davila, tu davila, tu davila siiii ¡Bien chiquillo! ¡Bailaras! Bá, bá, bailalo, bailalo, básalo, 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 básalo ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno chico! ¡Baila de nuevo! ¡A marble! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 es ihan e qué y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!